La moneda está en el aire Bueno mi gente aquí nos encontramos ya con Cualda Miguel González Y bueno pues aquí está el rey de las taquillas como lo hace llamar su nombre Y no estoy hablando de Julián Álvarez señores Estoy hablando del tejón de Cualda Miguel González A punto de detonar puertas mi gente la moneda está en el aire Y bueno vamos a pasar los micrófonos un ratito aquí Yo sé que ya casi casi estamos a punto de detonar puertas en 15 minutos Y bueno aquí tenemos al pastor de la Cualda El señor como siempre le tengo un gran respeto El señor Miguel González Señor Miguel como está buenas tardes Muy bien buenas tardes como está Pues bueno ya bien también aquí medio también nervioso No se crea también las cámaras nos ponen nerviosos a nosotros Y bueno pues a punto de detonar puertas Se vino la carrera Tejón versus Nuevo Minero ¿Cómo se siente con esa carrera? Pues como la he dicho no una vez ni dos La he dicho algunas veces Yo pienso que es una carrera dura Y pues esperemos un yo digo una buena quebrada Y si Dios quiere pues como dicen este gana el mejor Yo yo se lo siento de esa manera Y el caballito se siente bien anda bien Y esperamos los mejores resultados 350 yardas es tierra del Tejón es tierra del Minero Y bueno pues el clima también Un clima pues muy agradable Muy bonito día Le favorece ¿Qué llevan de ventaja ustedes? Pues yo creo que no es favoritismo Lo único bueno que llevamos el lado Y el caballo juega muy bien por el lado derecho Entonces este Eso es lo que siento que yo que nos favorece Señor Miguel La afición está aquí Vienen a ver al Tejón Vienen a ver al Nuevo Minero Y bueno pues el carril está como pues ustedes Lo han visto ver en ocasiones Un carril lleno Y bueno pues por eso lo llaman El rey de las taquillas Al Tejón Pues la gente Pues la gente es fiel Le siguen el pie ahora con Nueva Cuadra Y bueno también pues mandamos saludos Ahí a los dueños Al compa Jesse Que por ahí anda Y bueno pues ahí ya casi casi Ya se nos fue el señor Miguel Porque ya casi están a punto de detonar puertas Mi gente La moneda está en el aire Se viene la Super Estelar Entre el Tejón de Cuadra Miguel González Y el Nuevo Minero De Cuadra 805 Mi gente Disfrútenla Ahí va el golpe 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 Aquí está bien prendido acá por Beleno, California Acábelo Doy picos y fajas con el minero Que me den mucho Que me den mucho Eso es un minero listo para que metan y la moneda está en el aire y nos vamos con dinero para la fiesta y nos vamos con dinero 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 Tejón o minero no? ok puro minero puro minero ya está Tejón o minero 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 Tejón o minero puro Durango tejón o minero ahí está mi gente la visión del minero está dividida Tejón o minero? ¿Con cuantos? Con faja Estamos en vivo Tejón o minero Tejón, ¿con cuantos? Eso Tejón, bueno mi gente Aquí está la visión del Tejón Dejamos allá la visión del minero Tejón o minero Tejón, Tejón Minero Ahí está Ahí está toda la visión, saludos y todo ¡Ánimo amigas, ánimo amigas! ¡Eso! ¡Se vinieron! ¡Ya sé que se vinieron! ¡Puro Tejón, señores! ¡Puro Tejón, Tejón o minero! ¡Quieta para el minero! ¡Ahíralo! ¡Puro Tejón! Se dice Puro Pirata Así van a gritar el 28 de mayo ¡Puro Pirata! Tejón o minero ¡Puro calibre 50! ¡Puro Tejón, Gustavo! ¡Puro Tejón, ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Gusten verlo! ¡Calibre! ¡Ahí estamos! Tejón o minero ¡Puro Tejón! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está la visión! ¡Tonalá, Jalisco! ¡Cómo no! ¡Puro Miguel González! ¡Por allá corrió también el Transformer de Cualda! ¡Ahí está! ¡Huasteco! ¡Le ganó la ardilla! ¡Ahí estamos! ¡Tejón o minero? ¡Ahí está! ¡Puro minero! ¡Puro minero! ¡Puro Tejón en las riendas! ¡Puro Tejón! ¡Tejón o minero, mija! ¡Tejón! ¡Eso! ¡Tejón o minero! ¡Puro Tejón! ¡El Tejón en las riendas! ¡Ahí está! ¡Puro Tejón en las riendas! ¡Mineros! ¡Como no! ¡Desde Vegas! ¡Desde Las Vegas! ¡Cómo no! ¡Saludos a tus ciudadanos! ¡Ahí está! ¡Saludos hasta Phoenix! ¡Ahí está! ¡Ahí está Paco! ¡Ahora le saludos hasta Phoenix! ¡Cómo no! ¡Tejón o minero! ¡Puro minero! ¡Ahí está! puro panamá dice jajaja bueno mi gente pues ahí está el nuevo minero de cuadra 805 ya galopando galopando el cuaco reconociendo el terreno 350 yardas los separan de la meta mi gente compartan tiene el rey de las taquillas el tejón de cuadra miguel gonzález mi gente y nos vamos con él nos vamos con el tejón mi gente hasta las 350 tejón miguel gonzález se viene la super estelar cuando se muere un caballo o cuando muere una yegua el sentimiento es grande duele el pecho y no da tregua que hasta el hombre solo llora porque en su alma hay una pena sólo aquel que lo ha tenido sabe bien lo que se siente cuando el caballo le pide con sus ojos que lo aliente y al final él se recibe a entregarsele a la muerte se me murió mi caballo ya no estará más ya no estará más contigo jamás volveré a tocarlo ya se fue mi fiel amigo puerta número 3 el milenio de 4805 puerta número 2 lloré la afición esperando el puerto mi gente porque ya se ha ido los nervios al millón mi gente la monada está en el cobrarán y reventarán puertos mi gente se vinieron la muerte también la suerte no se sabe cuando llega dicen que de una parece cuando llega no da espera y al que le toca le toca eso le pasa a cualquiera como aquel que lo ha tenido sabe bien lo que se siente cuando el caballo le pide con sus ojos que lo aliente y al final él se resigna a entregársele a la muerte se me murió mi caballo ya no estará más contigo jamás volveré a tocarlo ya se fue mi fiel amigo hoy amanezco tomando y déjenme solo porque ya se ha ido y déjenme solo y déjenme solo